Todos los días, mañanas y noches Los mensajes en mi cel resuenan Yo contento lo recibo y no te dejo de pensar Un icono de corazón en mi mente se formar Y tú muy feliz a mi lado quieres estar Ella es la chica más hermosa del Face La que yo quiero besar, la que todos los días Mil minutos me hace suspirar Ella es la que murmura en silencio Su boca quiero besar y yo le digo, nena, dame un like La distancia quiere un beso o un abrazo Pero jamás impide un sentimiento Y yo muy feliz me sueño en tus brazos Junto a Cesar Chica Palá Todos los días, mañanas y noches Los mensajes en mi cel resuenan Yo contento lo recibo y no te dejo de pensar Un icono de corazón en mi mente se formar Y tú muy feliz a mi lado quieres estar Ella es la chica más hermosa del Face La que yo quiero besar, la que todos los días Mil minutos me hace suspirar Ella es la chica más hermosa del Face Ella es la que murmura en silencio Su boca quiero besar y yo le digo, nena, dame un like La distancia quiere un beso o un abrazo Pero jamás impide un sentimiento Y yo muy feliz me sueño en tus brazos Juntos a Cesar Ella es la chica más hermosa del Face La que yo quiero besar, la que todos los días Mil minutos me hace suspirar Ella es la que murmura en silencio Su boca quiero besar y yo le digo, nena, dame un like La distancia quiere un beso o un abrazo Pero jamás impide un sentimiento Y yo muy feliz me sueño en tus brazos Juntos a Cesar Esto es tuyo, Miki García Colosada, Colosada, Berguana ¡Cinca, palda! ¡El sabor! ¡Y esto es tuyo! ¡Chuy, pimentel! ¡El sabor! ¡Y esto es tuyo! ¡Y esto es tuyo! ¡Y esto es tuyo! Bailando contigo, mi negra La noche se hace corta pa' gozar Con esa cadencia tan buena Que tienes cuando empiezas a bailar Bailando contigo, mi negra La noche se hace corta pa' gozar Con esa cadencia tan buena Que tienes cuando empiezas a bailar Tienes un ritmo sabroso Rico para hacer bailar Que todos mis amigos dicen Con la negra la vas a gozar Para bailar y bailar y ponerte a gozar Te tienes que menear y con la negra rumbia Para bailar y bailar y ponerte a gozar Te tienes que menear y con la negra rumbia Para bailar y bailar y ponerte a gozar Te tienes que menear y con la negra rumbia Para bailar y bailar y ponerte a gozar Te tienes que menear y con la negra rumbia Es para que lo voces, Gilberto Ordinola Ya lo dije, ticaba Y hasta cambian y Oaxaca Vaya hermana Flores Bailando contigo mi negra La noche se hace corta para gozar Con esa candencia tan buena Que tienes cuando empiezas a bailar Bailando contigo mi negra La noche se hace corta para gozar Con esa candencia tan buena Que tienes cuando empiezas a bailar Tienes un ritmo sabroso Rico para hacer bailar Que todos mis amigos dicen Con la negra la vas a gozar Para bailar y bailar y ponerte a gozar Que tienes que menear y con la negra jubilar Para bailar y bailar y ponerte a gozar Que tienes que menear y con la negra jubilar Para bailar y bailar y ponerte a gozar Que tienes que menear y con la negra jubilar Para bailar y bailar y ponerte a gozar Que tienes que menear y con la negra jubilar Riqui-tiqui-pon Riqui-tiqui-pon Para bailar y bailar y ponerte a gozar, te tienes que menear y con la negra rubia Poquito Entalla ¡Se acabó! ¡Chinzalmala! ¡Y llegó la cumbia! Donde estés hoy siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir y solo necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Cumbia, cumbia Cumbia No te voy, contractual, yo te llevo conmigo, necesito de ti Sí me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir y solo necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente con mi vida, de mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, no, 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 no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Y que buen sabor En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaban las olas, sus figuras culturales Al entrar a la caseta y quitarse el bronceador Su bañero le decía con acento de cator Tápame, 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 tápame La felicita soñada Una tarde día en cuacero, con paraguas soledad Se mojaba, se mojaba, se mojaba y la chiquilla iba calladita ya Al entrar a la caseta y quitarse el bronceador Su bañero le decía con acento de cator Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te dame Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te dame La felicita soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te dame Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te dame La felicita soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te dame Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te dame La felicita soñada Ven a mi cariño mío Y llegó el ritmo Cuando tú quieras venir a bailar Cuando tú quieras venir a gozar Cuando tú quieras venir a bailar Cuando tú quieras venir a gozar Con ese ritmo, ritmo loco Con ese ritmo tropical Con ese ritmo, ritmo loco Ritmo que trae chica para Si tú no bailas con mucha cadencia Con la alegría de tu corazón Si tú no bailas con mucha cadencia Con la alegría de tu corazón No es necesario ir a Colombia Para que bailes lo mejor No es necesario ir a Colombia Para que bailes lo mejor Si tú no bailas por todo Puebla Con sabrosura giran al bailar Si tú no bailas por todo Puebla Con sabrosura giran al bailar También lo bailas por Campeche Mi tierra linda de verdad También lo bailas por Campeche Mi tierra linda de verdad Si tú no bailas con mucha cadencia Con la alegría de tu corazón Si tú no bailas con mucha cadencia Con la alegría de tu corazón No es necesario ir a Colombia Para que bailes lo mejor No es necesario ir a Colombia Para que bailes lo mejor Y llegó el sabor Con quipio Martín Y caparán ¡Uy, ya! Ven a bailar este ritmo tropical 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás, que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acordándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curabas? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará, así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acordándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. Y ahora tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. Y ahora tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. Y ahora tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. Y ahora tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. Y ahora tú te vas, y yo, que pierdo entre las nada. Aún no tienes diecisiete, no destruyas tu inocencia, anda, vete. Algún día pensarás que fue una suerte y agradecerás mi texto por no quererte. Muchachita, eres una linda flor de primavera. Muchachita, yo te juro que en verdad eres muy bella. Pero yo no puedo ser lo que tú quieres, ni siquiera una aventura entre paredes. No me pidas, por favor, ya no me ruegues. Que te ames es imposible, no se puede. Muchachita, aún no tienes diecisiete, no destruyas tu inocencia, anda, vete. Algún día pensarás que fue una suerte y agradecerás mi texto por no quererte. Chiqui Capalá. Pero yo no puedo ser lo que tú quieres, ni siquiera una aventura entre paredes. No me pidas, por favor, ya no me ruegues. Que te ames es imposible, no se puede. Muchachita, muchachita, aún no tienes diecisiete, no destruyas tu inocencia, anda, vete. Algún día pensarás que fue una suerte y agradecerás mi texto por no quererte. Música 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 Música